Y se lo compresa es lo necesario, ya se que no piso a su copia en el horario Vamos por otro canto, para sentirme mejor, que una chorita de amor Vamos por otro canto, para sentirme mejor, que una chorita de amor Y se lo compresa es lo necesario, que una chorita de amor Y se lo compresa es lo necesario, que una chorita de amor Vamos por otro canto, para sentirme mejor, que una chorita de amor Vamos por otro canto, para sentirme mejor, que una chorita de amor ¡Gracias! ¡Gracias!